Gracias por la referencia a Valencia. Yo me he quedado en este último turno para tratar de algunos flecos y hay uno obvio. Su lógica, señora Suicha, ha sido ataque de jamás sufrimiento de israelíes y palestinos. Israel desaparece de la ecuación del dolor. El máximo nivel de crítica que usted ha emitido de Israel ha sido decir que su política con la honra ha sido un mal movimiento. Ayúdenos a ayudarla. Pronuncie conmigo respuesta desproporcionada. Es lo mínimo de lo mínimo en política y en moral. Díganos si está de acuerdo con las resoluciones de la ONU que consideran que Israel ha violado reiteradamente el derecho internacional durante años. Usted ha puesto de ejemplo a Borrell. Perfecto ejemplo de Borrell. De Borrell sabemos lo que piensa. Pase lo que pase con los Estados miembros. Díganos lo que piensa a usted. Y voy a los dobles estándares. Y olvídese de Rusia. Dobles estándares sin Rusia. A la autoridad palestina le pedimos reformas para ser financiada. ¿Le vamos a pedir las mismas reformas a Túnez y Egipto? Gracias.